Bueno, pues ustedes ya saben qué pienso de este frappé. Me encanta, de hecho ya casi me lo acabo. Pero esta vez compré chocolates porque quería probarlos y enseñárselos porque están hermosos. No, es que en serio este me encanta. Es como no muy dulce, pero tampoco es muy amargo. Es como que la perfecta combinación. Aparte de que no sabe así como el hielo en trozos grandes. Está bien mezclado, me encanta. Bien molido, está buenísimo. Bueno, vamos a probar los chocolates. Acompáñame a probar estos chocolates de Key Chocolatel. Estos son mis favoritos a la vista. El ericito, la pirámide y la rosa. De sabor no sé, vamos a ver. Ok, ya los partí. Vamos a ver cuál va primero. Probaré este, que era como una copita. Sabe como a mantequilla. No es muy dulce. Es chocolate semi amargo, lo de afuera. Lo de afuerita. Y esto es como una crema de... Como de mantequilla, justamente. Tomo agua entre cada chocolate para que pueda distinguir el sabor de cada uno. Bueno, ok, el siguiente que voy a agarrar es... ¡Ay! Bueno, el verdecito. Pues está curioso. Sabe fuerte. Tendrá licor. Este sabe como a licor. No sé si me equivoco. Yo no bebo. Pero sí he probado chocolates así. Y sí tiene como una esencia. Es que no me acuerdo de qué son cada uno. Entonces les puedo decir que sí está fuertecito. Sí, ¿eh? Te deja un sabor. Y no es muy dulce. El chocolate en general. Más o menos no me encantó. Pero estoy segura de que a los que les gusta este tipo de sabor sí les va a gustar. Y lo verde es como... Uf, sí está fuerte. Es que no me acuerdo si este era como de manzana. No sé. Siguiente. Va a ser... Ok, la pirámide. Es que hace calor. Ya le están derritiendo. Pero es esta. Ok, vamos a ver qué tal. Esto sabe como avellana. Por fuera es como una mezcla de chocolate blanco con chocolate con leche. Y lo de adentro es como una cremita de avellana. Está buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Muy bien, el siguiente. Tenemos este de chocolate blanco. Relleno de no me acuerdo qué. Pero vamos a ver qué tal. Ahí tenía una almendrita encima, pero se la quité porque no la pude partir. Ya me acordé cuál es. Es el de mazapán. Lo que tiene adentro es mazapán. No el mazapán como que se rompe fácil. El otro tipo de mazapán. No sé si me voy a entender. Es como más durito. Sí, hace una buena combinación. Este sí está dulcito. O sea, no así insoportable. Así de, ay, está súper dulce. Está tolerable y muy bueno. Oh, sí. Vamos a probar el que sigue. Que es muy parecido. Pero chocolate con leche. No sé de qué está relleno. Está crunchy. Está bueno, ¿eh? De hecho, creo que me gustó más que el blanco. Pero es más, es mi gusto, ¿no? Chocolate con leche. Y la verdad es que, les digo, no tengo idea de que este relleno es como nuececita. No sé, pero está muy rico, ¿eh? Oh, sí. Vamos con el de rosa. Que, de hecho, tiene un sabor interesante por lo que leí. No recuerdo, pero cuando lo leí dije, oh, es interesante. Y por eso me llamó la atención. Es, no sé, esencia de rosas. No sé, algo así decía. Tenía que ver con las rosas, no solo la forma, ¿ok? Vamos a ver a qué sabe. Oh. Oh. Está intenso. Es un sabor diferente. Yo nunca lo había probado en un chocolate. Perdonen el ruido. Este, wow. Les ha pasado que de repente prueban algo y dicen, ah, no manches, sabe a lo que huele. Es extraño, ya lo sé. Y quizás si me digan, estás loca. Pero, en serio, sabe a lo que huele la esencia de rosas. Te empapa el paladar a esa esencia. Es extraño. No está mal. Pero tampoco es personalmente mi favorito. Es algo diferente. Tendrían que probarlo para entenderme. Está curioso. Es una combinación curiosa. Y bueno, chicos, por último. Y por cierto, quiero avisarles que si prueban el de rosas, les deja un saborcito. ¿Ok? Quedan avisados. Y por último, vamos a probar el ericito. Que lo tuve que partir, lo lamento. No me quedó de otra. Está hermoso. Está a la mitad. Véanlo así mejor para que no vean cómo está partido. Ok. Este es el que más rápido se está derritiendo. Vamos a ver qué tal. Oh. Se le salió el relleno. Permítanme. Parecido a la pirámide, pero más aguadito por dentro. Es un relleno más líquido, digamos. Muy bueno. Tiene más chocolate blanco por fuera. Y por dentro igual es como de avellana. Y también está crunchy. Es como una combinación de varios que probé. Muy bueno. Dulce. No en extremo. No está fuerte. No tiene licor. No tiene nada. Así que, ¿cuál es mi favorito? ¿Y cuál es el que menos me gustó? ¿Cuál es el que más y el que menos me gustó? Vamos a ver. Y bueno, chicos. Vamos a empezar por el que menos me gustó. La rosa. Tiene un sabor curioso. Miren. Yo hablo por mí. No puedo decirles que a ustedes les va a encantar, que no les va a gustar. Tendrían que probarlo. Es algo que yo no había probado. Y me dejó un sabor que dije, está curioso. Entonces, ese es el que como que menos me encantó de todos. Y mi favorito fue el ericito. Me encantó el chocolate blanco. No sabe a manteca. Excelente calidad. Y lo de adentro, el rellenito suave, líquido, como de avellana con crunch. Como no sé qué son, este, nuecesitas. O literalmente la avellana. Más bien. No sé qué sea el relleno. Pues está delicioso. Así que, chicos, si los van a probar, sí se los recomiendo. Por cierto, quiero aclararles algo. Este video abajo tiene hashtag opinión personal porque estos productos yo los compré, ¿ok? Gracias. Esto es una recomendación personal. Bueno, ahora sí. Gracias. 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 Gracias.